Vamos a visitar la iglesia de San Miguel de Balanzat, uno de los templos más antiguos de la isla, junto con los de San Jovi, Santa Eulalia y San Antonio, que fueron construidos luego de la Catedral de Vila el siglo siguiente a la Reconquista Catalana. Sí, porque antes, encima de esta colina, estaba una alquería árabe, o sea, un conjunto de casas donde vivían agricultores que se dedicaban a explotar los terrenos fértiles que se encuentran en el Plan Roig, o sea, todo ese plano que se encuentra entre los pueblos de San Miguel y Santa Gertrudis. Y toda esta zona estaba en el distrito árabe de Benizamid, que ya en el documento que menciona todas las propiedades que los catalanes encontraron en las Pichuzas, o sea, el Memoriale Divisiones de 1235, se encuentra mencionada como alquería de Balanzat. Y la familia de Balanzat, a la cual pertenecían todos estos terrenos, por lo menos hasta el siglo XV, cuando empezaron acabando en las pertenencias de otras familias, decidió construir luego de la Reconquista, encima de esta colina, una capilla, donde pronto se empezó a celebrar misa, así que la colina fue dicha y conocida por los habitantes de este lugar como Pich de Misa, o sea, la colina donde se celebra la misa. Y la misma cosa pasa, por ejemplo, en Santa Eulalia, donde hay otro Pich de Misa. Casi de inmediato, en el siglo XIV, se edificó la iglesia, que fue dedicada, como lo era la capilla, a San Miguel. Así que el topónimo San Miguel de Balanzat ya estaba acabado. Y la primera iglesia tenía una doble función, o sea, tenía una función religiosa y también una función de fortaleza. ¿Por qué? Cuando los catalanes conquistaron la isla, los árabes nuestros, estos últimos se rindieron así sin masa y siguieron por los cielos saqueando los terrenos para conseguir productos agrícolos y también esclavos para venderlos en los mercados de esclavos del norte de África. Y es suficiente dar una vuelta alrededor de la iglesia de San Miguel de Balanzat para notar cómo las paredes laterales del edificio, que aquí son aún las originales, no tienen casi aberturas, no tienen ventanas. O sea, esta es una verdadera fortaleza donde los agricultores se refugiaban cuando escuchaban un sonido convenido o un grito, porque en la Ibiza, antes que llegase el telégrafo y el teléfono, se comunicaba por gritos. La iglesia original de San Miguel de Balanzat tiene una planta a cruz y solo en 1690 y en 1691 se añadieron las capillas laterales, una dicha de Beniraz y la otra de Rubio. La capilla de Beniraz tiene motivos geométricos y floreales, pinturas dedicadas a Jesús, como indica el anagrama IHS, que está por Jesús, es un nombre en sacrum y significa en griego Jesús. También en la nave principal hay pinturas que pero son del siglo XIX y una de estas pinturas ilustra el apreciamiento del brigantino Feliciti por los Corsarios Ibizzencos. Y este acontecimiento se recuerda en la marina con el monumento dedicado a los Corsarios que vimos en otro video de Ibiza Vlog. Cuando en 1782 Carlos III, dicho el diplomático, otorga a Vila el título de ciudad, la convierte directamente en una sede episcopal y el primero obispo de la isla de Ibiza, Manuel Abadí la Sierra, decidirá convertir en parroquia la existente iglesia, además de construir muchas más. Así que se construyó en San Miguel de Balanzat la casa parroquial que se encuentra encima del porche. Y cuando más tarde cesó del todo la amenaza de la piratería berberisca, se pudo construir el porche, que dio a la iglesia un carácter de abertura hacia los terrenos colindantes. O sea, la iglesia perdió su carácter de fortaleza y se convirtió en un imán justo gracias al porche. Porque si la vida social por siglos giraba alrededor de los pozos y de las fuentes, ahora la vida social se desarrollaba más bien en los porches de la iglesia. Por ejemplo, si tú querías declararte a una chica que te gustaba, tenías que esperar de salir de misa y disparar encima de esta piedra cuando ella estaba pasando justo enfrente. Esta piedra que se encuentra también enfrente de la iglesia de Jesús se llama Magdefertrons. Y la estrategia de los curas de construir porches en todas las iglesias de Ibiza durante las primeras décadas del 800 para atraer gente a la vida social y formar finalmente pueblos alrededor de El Yaza funcionó perfectamente. El pueblo de San Miguel de Balanzarte ya se estaba formando. ¡Gracias!